Cámara de Diputados en Presidencia, donde estuvieron presentes vecinos tanto de Güemes como de Metán, los legisladores provinciales de Metán y de Güemes y también los legisladores nacionales, que asistió Durán Cornejo, el diputado Cossiner, Javier David y Evita S. Bueno, el tema de tratar era la Ruta 34. Sí, en realidad lo que nosotros queremos es que alguien, o sea, pasó el tiempo y seguimos todavía con la historia de que nunca se apersonó alguien importante de Viales Nacional, como para decir cuáles serían los beneficios de trasladar la ruta. Sin embargo, bueno, al mismo tiempo, ya sabemos que la semana pasada, el día miércoles, hubo una reunión únicamente con intendentes. Entonces yo creo que lo que se está haciendo acá ya es una cuestión más que política, más que técnica, porque ya se está queriendo separar lo que son los intendentes de los legisladores, sabiendo que la mitad de los intendentes está a favor de que las rutas sean trasladadas para otro lugar. Bueno, ¿estuvo el intendente de Metán así? Sí, fue el único intendente que asistió. También estuvo reunido con Vialidad, digamos. Con Vialidad. Y él es el que dijo justamente, se expresó de esa manera, que lo que se quiere hacer es separar los intendentes de los legisladores, que de esa manera se tiene menos fuerza. Se quedó de acuerdo en, no, en armar una especie de comisión, pero un par de representantes para ir directamente a hablar con gente de Vialidad y luego hubo una propuesta de hablar directamente con el ministro de Transporte de la Nación. Pero bueno, por ahí los tiempos no son los adecuados. Yo creo particularmente que Vialidad, a pesar de todo eso, sigue trabajando en los proyectos. Ya le llegaron las notificaciones a diferentes finqueros, como pidiendo permiso para comenzar a hacer las mediciones para la traza. Bueno, en jueves hay otra reunión. Y al mismo tiempo que estábamos en esa reunión en la Cámara de Diputados, nos hablaron desde la Jefatura de Gabinete para invitarnos a un acto, una reunión, que es el jueves a las 10 y media de la mañana, donde va a estar el gobernador con autoridades de Vialidad Nacional, donde se va a lanzar el plan de obras viales para la provincia de Salta, que supuestamente estaría incluido ahí el trayecto de ambas rutas. O sea que prácticamente lo que es Vialidad ya lo tiene decidido. O sea, ya está hecho, digamos, solamente ustedes, o sea, todo lo que están reuniendo, sería para qué, o sea, con qué objetivo, para ver si pueden frenarlo. Exactamente. No sabemos a ciencia cierta qué va a ser esa reunión. Pero si vos me estás diciendo que es un proyecto de obras viales para la provincia de Salta, de parte de Vialidad Nacional, supongo que estaría eso incluido. De todas maneras, sabemos que se tienen que hacer estudios ambientales. También se dijo que se iban a hacer audiencias públicas, pero no son vinculantes, eso lo sabemos que es para ir a escuchar la opinión de los vecinos y nada más. No tiene vinculación. Así que, bueno, veremos el día jueves a ver de qué se trata eso. Y, bueno, no sé si nos dejarán, pero, bueno, que por ahí quisiéramos aprovechar para exponer nuestro punto de vista. Sabemos que reunirse, sobre todo nosotros, legisladores provinciales, con gente de Vialidad Nacional es muy difícil. Y, bueno, los vecinos también querían concurrir el día jueves, pero no creo que lo dejen ingresar porque es en el Gran Burno.